Estamos ya en el séptimo octavo. ¡Gracias! 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 Sí. ¿Octavo es? Séptimo este ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Ayuda, ayuda, Sergio. Muy bien, pasos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Besito! Ana, te llevo a ti. Tira, tira, tira. ¿Más? ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Venga, muy bien! Es que es un tiro libre. Ya, sacamos ahora. ¿No? El 18. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Venga, vamos! ¡Qué calor hace! A ver si le ha dado un empujón. Venga, vení, cócela. ¡Venga, ganamos! ¡Venga, ganamos! ¡No, ganamos, ganamos! ¡Qué ha pasado! ¡Bien, ganamos! ¡Sacamos, coño! ¡Venga, Alex! Alex, ni una más.